Hola amigos, aquí en mi canal, hoy vamos a mirar este motor, un Yuki, miren, es la referencia de él, aquí está la placa técnica, se le acabó el corcho, entonces le vamos a poner corcho, esta es la valida, vamos a ver como nos va, aquí ya le quitamos los tornillos a esta pieza, entonces esta es la que vamos a llegar para traer el corcho y pegarlo, toca lijar esto para poderlo pegar con, aquí están, para limpiar esto bien, vamos a dejar los tornillos estos, estos, o esto otra vez acá para que no se pierdan, porque ahora tenemos que ir por la balinera, aquí ya quedó, aquí casi, nos falta un pedacito, este motor está casi quemado, está casi quemado, se ve todo negro, el quemón acá, se ve quemado en las, en el cobre, tiene un quemón fuerte, si el sensor ya se verá calentado, bueno, y entonces, acabamos el diagnóstico completo, es un gran error de este cambio que hicieron, las balinas tienen que ser con las tapas de caucho, son metálicas, por eso suena, vamos a cambiarlo porque ya conocemos nuestro extractor, entonces vamos a instalarlo ya sí, estamos y ahora vamos a trabajar dentro de estas 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 estos aquí vamos Música Bueno aquí estamos raspando Este Esto para pegar el corcho Y vamos a rasparlo Para que Va a pegar el super bondero Si no se nos Se nos despega el pegante Hay que quitar todas estas grasas Esto aquí dejarlo lo más rayo que le pueda Bueno aquí lo tenemos raspado Vamos a meter ahí para poderlo pegar Los huequitos de acá Para que me pueda coincidir los huequitos Listo Bueno Vamos a verlo que lo muestro Música 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 Bueno, ya quedan listas. ¿Liquidan? 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 ¿Listo? ¿Liquidan? 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 ¿Liquidan?